Las cosas, para que la gente, creo que hay más gente ahorita que platicamos que ya quiere hacer las cosas, entonces quiero darles una perspectiva diferente de cómo se batalla, cómo tienes que conseguir, o sea, que no simplemente vean la parte chida, sino la parte trasera de las cosas. Entonces ahorita me estoy enfocando en eso detrás de cámaras. En lo personal, musicalmente hablando, estoy arrastrando un disco desde el 2016, o sea, no lo puedo sacar porque cada vez me exijo más y digo, no, no me gustó, lo regrabo y luego no lo regrabo, pasa el tiempo y así. Entonces, si Dios quiere, para el 18 de septiembre, que es mi cumpleaños, ya sale por fin ese disco después de más de 5, 6 años. Es un disco que tal vez suene viejo, pero tiene mucho, o sea, si tú haces música, te vas a identificar de que a huevo. Se llama el disco de lucha por tus sueños. Y después de eso quiero sacarlo luego uno antes de cerrando el año que se llame Grabaciones Perdidas, que es con, en eso voy a meter puros feeds, porque yo tengo feeds con el Chiquis, con el Richard, con el Sargento Rap, o sea, hay muchos, muchos feeds que tengo ni siquiera sacado. O sea, los tengo ahí guardados porque, pues, nomás por nomás, o sea, no los he sacado. Entonces, yo pienso que hacer una maquetita así y a ver cuál, pues, a cuál hacemos video, cuál se puede hacer video, cuál no. Esa es cuestión mía. Y, pues, del estudio, pues, sí estoy apoyando artistas, estoy manejando ahorita lo que son como membresías, que es mi modelo de negocio. De hecho, estamos en una era de pura membresía ya. De renta. De renta, exactamente. Exactamente. Y, y eso lo puedes ver en todo, o sea, hay gente que, en Facebook, que, suscripción. En, en Twitch, también, suscripción. El Uber, el Airbnb, el, pues, Netflix, Amazon y todo. Ah, sí, exacto. El OnlyFans, o sea, todo ya es de suscripción. Y también se pasa a los, a los software, por ejemplo, ya Photoshop, si lo quieres original, o, y todo, todo lo de Adobe, ya hay una suscripción. Ya no es como que compra el programa, ya es una suscripción. Ah, ok. Plugins, ya también los plugins de audio, de que, ¿quieres el Autotune, el Autotune original? Tanto mensual. O sea, ya no es como que pagabas y ya. Ya no te lo venden, ya te lo rentan. Ya no, ajá, ya te lo rentan. Ajá, hasta los juegos, creo, ¿no? O sea, Switch y todo eso ya también te está. Es una, es que a la larga ganas más, güey. Ajá. A la larga sí sacas más, entonces es como que, es la era esa de ahorita, la era de suscripción. El Smart Fit, creo que también tiene uno así de que te vende la renta para el gimnasio. Bueno, la suscripción, seis meses, un año, porque, pues, mantienes al cliente un poquito más tiempo ahí. Sí, 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 claro. De hecho, por ejemplo, yo la pago y ni he ido, o sea, o sea, ahí la tengo yo, no voy al gimnasio. Ajá. Y como es con tarjeta y todo, y también tiene sus, como, sus, eh, acuerdos de que no puedes cancelarlo luego, cosas así por sí. Ajá. De hecho, o sea, a mí se me han ocurrido muchas ideas en cuestión de eso de suscripción. Una, por ejemplo, una barber de suscripción, donde la gente se siente exclusiva, estaré chido, o sea, es que ahorita es la era esa de la suscripción. Ajá. ¿Te acuerdas el, el, te haces el fade cada dos, dos, tres días? O, va a haber raza, ¿no? O sea, sí, o que, ponle, ponle que, si te suscribes a la barber, que cueste tanto, si tú, no sé, invitas a un amigo que suscribe por ti, te damos un mes gratis, o no sé, un ejemplo. Y te puedes cortar las veces que tú quieras el pelo, o sea, pero ya tienes ahí yo tú un, un, de este seguro. O un auto lavado, güey, también. Ajá. O sea, cositas así de suscripción, siento que, pues, sí, beneficia a muchos. O sea, sí, está chido ese modelo de negocio.